Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar, escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos, buenas tardes. Los casos de corrupción entre la clase política, como estamos viendo, no cesan. Su actividad es casi frenética, independientemente del cargo que ocupen los corruptos y de la organización política ante la que deben dar la cara. Y no somos tan diferentes como podíamos pensar con respecto a otros países de nuestro entorno. Aunque con esto, no queramos decir que mal de muchos, porque la realidad es que estamos en el puesto 35 de un total de 180 países. Es decir, que podíamos estar aún peor. El índice de percepción que tiene España entre sus ciudadanos sobre la corrupción, publicado por la Organización de Transparencia Internacional, es de 60 puntos, lo que significa que percibimos un incremento de la corrupción en el sector público. Medir la corrupción es difícil. Porque estamos ante un delito y, por ello, ante actuaciones que se ocultan para evitar el castigo. Saber cuánta corrupción hay en un país es casi imposible, aunque existen datos aproximados que nos permiten situarlos dentro de categorías generales, como las de corrupción sistémica, alta corrupción, corrupción moderada o corrupción baja. En primer lugar, se puede hacer objetivamente en base a las denuncias de corrupción y las investigaciones abiertas por el Ministerio Público o los jueces de instrucción. En segundo lugar, a través de encuestas de percepción de corrupción a inversores nacionales y extranjeros, a expertos o a la ciudadanía en general. Finalmente, a través de encuestas de victimación en las que se preguntan a los ciudadanos por sus experiencias directas en el pago de sobornos o en las extorsiones que sufren parte de los funcionarios del Estado. En la actualidad, hay más de 15 instrumentos de medición, de manera global o regional, y muchos de ellos se han sofisticado bastante, aunque a ninguno, a decir de los técnicos, no se indica que España tenga niveles de corrupción sistémica. Si cuando usted sale a la calle tiene bastantes posibilidades de que un policía le pare y le pida un soborno, si su ingreso en un hospital y el tratamiento correspondiente dependen de aceptar cohechos o si los jueces dictan sentencia en función de lo que reciben de los políticos o de los enjuiciados, eso quiere decir que viviríamos en un país de corrupción sistémica. A la cabeza de los Estados, que menos corrupción sufren, se encuentran Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda, con 90 puntos, teniendo en cuenta que la referencia es de 100 puntos, y de ahí hacia abajo. Por contra, Somalia, Corea del Norte y Afganistán tienen 8 puntos, cerrando la clasificación. España, como hemos dicho, se encuentra en el puesto 35 e Italia está en el puesto 71. En todo caso, todavía tenemos más de 130 países por detrás, lo que supondría llegar a la conclusión de que tampoco estamos tan mal. Esta baja victimización mide la corrupción del funcionariado y, por lo que vemos, es baja en España y no muy diferente de los países menos corruptos del mundo. La sombra está en la administración local, donde sube algo más que en el resto, pero, en general, parece que el modelo meritocrático Wittger de Año reduce las posibilidades de corrupción de forma muy significativa. Por ello, reforzarlo, sobre todo en la administración local y empresas públicas, mejorarlo y protegerlo con un órgano independiente creado a tal efecto, es la clave, entiende a los técnicos en la lucha contra la corrupción. Gracias. Hasta mañana. Buenas tardes. Gracias. Gracias.